Mi nombre es Sebas, soy un niño venezolano y voy a estudiar aquí en Perú. Así como Sebas, muchos niños venezolanos que por la crisis en su país migraron hacia el Perú con sus padres, se encuentran a la expectativa de poder continuar sus estudios escolares. Me han pedido fotocopias de los pasaportes de la niña y el de la representante, su mamá, y me han pedido un depósito bancario de 50 soles, una colaboración de 10 por el cupo y solamente eso. Estos son los requisitos de algunas instituciones educativas estatales para recibir a menores migrantes. Ya los colegios públicos están demasiado ya ocupados, no hay ya cupo, solamente los privados son los que tienen ahorita. Yo tengo tres niños. ¿Y están aquí? ¿Están haciendo los trámites para que vengan? Sí los quiero traer, estoy haciendo todo el esfuerzo, pero se me hacen difícil porque mis hijos no tienen pasaporte. Yo no tengo pasaporte, tengo la tarjeta andina. El director del Colegio Héroes del Cenepa de Barrios Altos precisó las condiciones mínimas que impone para recibir a estudiantes extranjeros. Incluso algunos solamente se están pidiendo el pasaporte y con una declaración jurada del padre de familia, y se le dan unos tres meses para que ellos puedan regularizar la documentación. Al respecto, el ministro de Educación y del Bexler señaló que su sector brindará todas las facilidades a los menores venezolanos. Por ejemplo, matricularlos como oyentes mientras regularizan su documentación para saber en qué grado están. Que asisten al colegio, pero su matrícula todavía no es oficial. Por lo menos traer una libreta o traer su certificado, porque si viene y dice yo estoy en tercero de primaria, tenemos que ver en qué grado va. Mientras esto se regulariza, se puede matricular como oyente hasta tener la documentación y las pruebas de ubicación correspondientes. Durante el último año, teniendo en cuenta el convenio Andrés Bello, cerca de 8 mil estudiantes venezolanos de inicial primaria y secundaria, recibieron educación en nuestro país.